Para vos, llega el matu Pienso, pienso en ti, cada día más y más Ya no sé lo que me pasa, me tienes loco de amor Me tienes loco de amor Quisiera tenerte aquí, en mis brazos mujer Y darte para siempre, todo, todo mi amor Todo, todo mi amor Te amaré, te amaré y mi amor te entregaré Te daré, te daré mi amor para siempre Te amaré, te amaré y mi amor te entregaré Te daré, te daré mi amor para siempre Simón, escucha Tan bonita como va, tan bonita que la mirada Ay mi niña que yo veo aquella morena a la lejanía Noche de luz y color, fuente de la primavera Se ha quedado con mi vida, no viendo mi herida por vestimera No sé por qué presiento yo que esa negra no me quiere a mí Pero mi alma no se contenta porque la perdí A sol caliente iré, te buscaré pero me seguiré Y allá averiguaré por qué razón te fuiste ayer A sol caliente voy, buscando la ilusión Y allá averiguaré por qué razón te fuiste ayer Que esto es un cundún, lo va Yo quiero ver las palmas arriba Ey, 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 ey ¡Suscríbete!